Música Buenos días, hoy es sábado 12 de septiembre, ya estoy aquí en Beijing con mi familia adoptiva por cuatro días Hola Juan Felipe, Juan Felipe, Di Bardo y aquí adentro están Mary y Dani que están sacando las bicicletas Dani se volvió Ah, Dani Vamos a ir a donde? Ah, al Palacio Verano Palacio Verano Entonces, vamos Diambing, it's a big breakfast or a small lunch You can usually find it outside the subway stations and in food carts where there are a lot of food carts So it's a pancake flour with an egg, they spread the egg all over the pancake and then they flip it They get the edges good, they flip it and then they spread a sauce on it, this brown sauce which is a bit sour but it's also sweet. It's really really tasty. Then they put a chili sauce on it which is this one, a spicy spicy and then they put onions, green onions and parsley on it. Then they put the cracker. They fold it up. Get it hotter and they give it to you in a bag. When they give it to you the bag is really really hot so you have to wait a few minutes. We are going to get out of the metro station and we are going to Summer Palace Wow, Summer Palace It's a very beautiful day Let's see There are a lot of people. I thought they would be a lot more of people. But they are good. We are all good. We are going to have a lot of people. It's you know, I want to be knowing what I wanted to bring to this morning in the morning. Of course, it's been a good day. It's been a good day for everyone. I have this full day of breakfast. Let's go. Let's go. Esto es el Summer Palace Park, es un parque bien bien grande como pueden ver, tiene un lago, tiene de todo y allá arriba ese es el palacio, ahorita vamos a ir allá. Entonces si es muy chévere y bueno hay tanta gente. ¡Suscríbete al canal! No hay mucha gente. Aquí muy bien, disfrutando del paisaje. Sí, está súper el paisaje. Está muy clarito además, no se ven muy poquitas nubes, cero polución. Entonces sí, muy muy bonito. Les recomiendo venir al Summer Palace en Beijing. Ya acabamos de almorzar, un lugar muy muy rico. No sé cómo se llama, juguemos de todo. Carne, verduras, rollitos dulces, ¿qué otra cosa? Cerdo. Cerdo, de todo. A mí me pareció delicioso a ti Juan. Está muy rico, me hizo falta más barriga para comer más. Sí, quedamos los dos, que nos toteamos. Ahora vamos a coger el subway para ir a, no sé, no sé a dónde vamos a ir. Entonces sí. Miren el mapa del subway de todo Beijing. Bueno, ya nos bajamos del metro y acá vamos a encontrar algo que es un craze completo aquí en China. El ají, el conejo. El ají, el ají, el ají. Todo el mundo anda con estas, con las maticas en la cabeza. Es todo el mundo, los niños, las niñas, los niños. Y ahora, ¿para dónde estamos yendo? Vamos para el Shanghai Park. Shanghai Park, a conocer, seguir conociendo. Todos. Estamos caminando todo eso que ven hacia allá. O los niños y para allá de zona. Es como el centro de la ciudad de Beijing, donde hay como residencia presidencial y un montón de vainas. Muchas. Vamos a cogerir sud ni. Ses tankes juntos. Y va a